La 20 de noviembre de esquina con poeta Jesús Díaz Compañeros, compañeras, sean todos bienvenidos a otro video más de este su canal Jalapa Día con Día Les recuerdo que si quieren recibir saludos del canal Jalapa Día con Día En uno de los videos de esta hermosa ciudad de Jalapa Lo único que tienen que hacer es participar en la caja de comentarios Dejarnos sus datos, nombre y de que ciudad nos llaman O de que parte del planeta nos están mirando Así que están todos invitados a participar No importa en que país, en que lugar del planeta nos estés viendo Nosotros estamos trabajando con mucho gusto para todos ustedes En este su canal Jalapa Día con Día Y estamos en esta esquina que hacen las calles de Independencia Con la avenida 20 de noviembre Y me parece que a la derecha es la calle de Justo Sierra Igual de ahí te encargo compañero Ay, José Mario Narváez Cameros Que si me equivoqué por ahí me corrijas A la derecha está No, vámonos derecho mejor Pensaba irme por la callecita de la derecha Pero es empedrada Si se acordarán Vámonos derecha y entramos Por la calle de Jalapeños Ilustres Pasando la gasolinera Acá en el área de la piedad Moctezuma se llama a esa calle La empedradita Que preferimos recorrer el día de hoy Ya la recorreremos otro día con más calma Ahorita por lo pronto vamos a entrar aquí Por la calle de Jalapeños Ilustres En esta tarde bonita Fresca de la ciudad de Jalapa Un saludo cordial para Daniel Para Carlos Isaac Para José Joaquín Para Aarón Joaquín Para Dana Para Esther Saludito Y para Dani Un abrazo Aquí encontramos a la izquierda La calle de Santos de Goyado Y a la derecha La calle de José María Arteaga Estamos en la calle De los Jalapeños Ilustres Calle Cuauhtémoc a la derecha Calle de Arrieta Es la calle que está frente a lo que antes era el mercado San José Cuando era considerado la central de abastos de la ciudad Aquí es donde entraban los camiones a dejar sus mercancías Y donde podían venir los comerciantes a surtirse de mercancías Estamos pasando por el asilo Sayago Y aquí llegamos a la esquina delantero de Cos Pero a la izquierda se llama Juan Soto Hablando de Juan Soto Le enviamos un saludo cordial al compañero Esteban Cabrera También a su hermano Julio Cabrera Le enviamos un saludo cordial Un abrazo compañero de trabajo De toda una vida Un saludo cordial Estamos llegando al centro de la ciudad Vamos a pasar por la calle de Enríquez Tenemos el semáforo en verde Por lo tanto vamos a pasar tranquilamente Teníamos, ahora hay que pararse Estamos en el centro, hay que pararse Hay muchas personas caminando El centro de la ciudad Compañeros, compañeras Aquí estamos a la altura de la farmacia Rex Ahora se llama Rex Centro Antes se llamaba la farmacia Reforma Cuando yo era un niño Me tocó trabajar en estas farmacias En la Rex y en la Reforma Gracias a ese empleo que tuve en estas farmacias Es que crecí un poquito Porque me tocaba llevar medicamentos Que no había en una farmacia Las llevaba yo corriendo de aquí para allá Y de allá para acá Entonces el correr todos los días Cuando era un chamaco Como de unos 12, 13 años Me ayudó bastante Y crecí un poquito Afortunadamente Así que compañeros, compañeras Chiquillos y chiquillas Recuerden que correr Es un ejercicio importante Nos ayuda mucho Demasiado nuestra salud Ya sea para desarrollarnos O para mantener la salud Así que Les recomiendo que corran Estamos en el centro de la ciudad En la calle de Enríquez Después de haberles contado Esta pequeña anécdota De infancia Nos vamos a lo que sigue Que es Recorrer la calle de Enríquez En el centro de la ciudad A la derecha Está la plaza Lerdo También a la derecha Está la calle de ¿Cómo se llama? Rafael Lucio De la calle del doctor Lucio A la izquierda El palacio de gobierno A la derecha La catedral A la derecha La calle de revolución Y a la derecha También Lo que es el café Mir O bueno Yo lo conocí como el café Mir hace muchos, muchos años Ahora está aquí Un café La parroquia A la derecha También está El palacio Municipal Del alcalde Y aquí a la derecha Está el calle Juan de Rojas Estamos llamando El buen amigo Mimo Esta Mimo Si habla No le crean Cuando Cuando vienen a trabajar Lo primero que hace Es Dame dinero Ya que les dije Que se hablaba Que estás bien amigo Que les dije Que se hablaba Ese Mimo Es un Mimo falso Bueno Vamos a continuar De frente Y este Y vamos a Utilizar la avenida De Manuel Ávila Camacho Vamos a Subir Pues Yo pienso Que allá Por el Cinema Pepe Más o menos O para donde Vamos a ver Que lugar les gusta Para recorrer Ah Ya se que Ya se que Vamos a recorrer Vamos a ir Allá Por la casa Del Sammy El Sammy Landa Saludos Compañero Abel Vamos a ir Vamos a ir Allá Por la sexta De Juárez Ese recorrido Que se hace Por la gasolinera De Los Tecajetes En la parte de atrás Por la calle Maravillas La calle California Vamos por allá Vamos a hacer Un poquito Interesante Este recorrido Estamos en la avenida Manuel Ávila Camacho A la altura del monumento A la madre Aquí desemboca La calle De Juárez Y vamos pasando Frente Al terrenazo Donde antes Estaba La terminal De los autobuses De oriente Los autobuses A veo Aquí vamos pasando Frente al parque De los Tecajetes Estamos en Ávila Camacho Frente a la gasolinera De los Tecajetes Nos vamos a formar Aquí en el carril De la derecha Para poder dar Un retorno Legal Y con menos Riesgo Del que podríamos Correr Si lo damos Ahí En la esquina A la izquierda Mientras que no haya Una prohibición De vuelta izquierda No está prohibida Pero aunque no Está prohibida Si hay un lugar Aquí más apropiado Para dar la vuelta Vamos a utilizar Este otro Método Para dar vuelta En U Vamos para allá Aquí están Todas las condiciones Para poder Hacer una vuelta Sin tanto peligro Un retorno Aquí vamos a dar vuelta A la derecha Vamos buscando La calle California Aquí vamos a dar vuelta Esta es la calle California Y la calle De la que llegamos Es la calle Hilario C. Salas Y pues ya que estamos Mencionando Hilario Vamos a mandarle Un saludo cardeal Al Yayo Amigo de Beto Y de Ramiro Navas Saludo para los tres compañeros Nos ven en la Alberto Calderón Un abrazo Amigos Y para Suje Para Dani Para Amairani Para Beto Saludos cordiales De este canal Jalapa Día con día En uno de los recorridos Más por esta bella ciudad Vamos a salir En la parte baja De Ursulo Galván Esta ruta Ya se las había mostrado Una vez En aquella ocasión Que por única ocasión También La 4x4 Se Se apagó De alguna manera Misteriosa Esta calle Que pasamos La calle Progreso Y aquí estamos En la sexta De Juárez Allá abajo Pasan la calle De Ursulo Galván Ursulo Galván Solo de sentido Hacia abajo Por lo tanto Vamos a dar vuelta A la derecha Obligatoria Ya estamos en Ursulo Galván Aquí es uno por uno Vamos con cuidado Para que podamos Pasar todos Vamos a dar vuelta A la izquierda Por aquí Vamos a ir agarrando El carril De la izquierda Aquí es uno por uno Aunque claro Hay gente Que se le olvida Pero no pasa nada Hay que manejar Siempre nosotros Con cuidado Con toda la precaución Para que aunque No nos den el paso No haya impacto Hay que evitar Choques Hay que evitar Daños Y contratiempos Accidentes No queremos Vamos a encontrar Aquí la Calle de Ignacio De la Llave Estamos a la altura De la clínica 66 El área De la maquinita Vamos a llegar A Mora Beristain Y hablando De Beristain Vamos a mandarle Un saludo cordial Al licenciado César Beristain Compañero Amiguísimo Le dejamos Un abrazo Compañerísimo César Beristain A la derecha Tenemos el deportivo De los berros Unidad deportiva Víctor Flores Morales Lo conocemos Como el ferrocarrilero Ya es de los berros Me cae quemando Comiendo las palabras Es el ferrocarrilero Ahí está a la derecha El campo deportivo Del ferrocarrilero Y vamos atravesando La La Bolivia Ah sí La calle Bolivia Y aquí entramos En la calle De Francisco Y Madero Esta calle se llama Venustiano Carranza Una disculpa Venustiano Carranza ¿Qué les parece Esta tarde compañeros Está todo bien bonito La ciudad está Muy tranquila Casi no vemos Cafres en el volante Somos pocos Los que andamos Circulando Aquí sale La calle del Roble Estamos pasando Frente a la escuela Primaria Josefa Murillo Josefa Murillo Acabamos de pasar Frente al parquecito María Enriqueta Todo parece indicar Que en unos momentos Más va a llover Ya saben Cómo es el clima Aquí en Jalapa De hermoso Siempre bonito Y con lluvia Bonita también ¡Vamos a la escuela en! Le dejamos un cordial saludo A Javier, a Mónica y a Imelda Saluditos Amigos Ya sabes donde vamos a ir Vamos a dar vuelta a la derecha En la Ángel Núñez Beltrán Y después vamos a dar vuelta a la izquierda En la Juan Rodríguez Clara Aquí a la izquierda Este es el llamado camino antiguo a Cotepec Y ya que estamos por aquí vamos a aprovechar para entrar en la privada de Rodríguez Clara Como ven estamos en la privada de Rodríguez Clara En la Felipe Carrillo Puerto Vamos a esperar un poco para que el compañero del gas haga maniobras Y no vamos a estorbarle, nos vamos a orillar Y vamos a pacientemente esperar que se mueva el compañero Así salimos todos Mientras aprovechamos para mandar saludos cordiales a los compañeros del canal Como ven A Fortunato González le mandamos un saludo cordial Allá a la avenida del café Y ya ven con calma, con paciencia El carro ya se fue, ni nos duró el tiempo Estamos en la privada de Rodríguez Clara La vamos a recorrer Y espero que el recorrido les haya agradado Y a los suscriptores nuevos del canal Bienvenidos a esta familia de Jalapa día con día Y a los compañeros que visitan este canal Muchas gracias por visitar este canal Los videos que presentamos aquí de nuestra ciudad Los hacemos con mucho cariño para todos ustedes Esperamos que sean de su agrado Esta es la privada de Rodríguez Clara Y como dicen en los cuentos Colorín colorado Esta privada aquí ha acabado Vamos a regresarnos Y aprovechamos para despedir el video Amigos, amigas, compañeros del canal Muchas gracias por haber estado con nosotros En una emisión más de este su canal Jalapa día con día Nos vemos en el siguiente video Que tengan una excelente tarde Que Dios los colme de bendiciones Hasta la vista Golpe a vista Golpe a vista Golpe a vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video